La diversidad del Ecuador y la belleza de sus paisajes se plasma cada día en cuatro mundos que conjugan el equilibrio de la naturaleza con la calidez y tenacidad de su gente, que suma esfuerzos desde todos los sectores para convertir al Ecuador en potencia turística. Un ejemplo de ello es Consuelo Meneses, dueña de hábiles manos capaces de convertir un pedazo de tela en magníficas prendas de vestir. Maneja su propio negocio desde hace varios años y gracias a su trabajo de alta calidad especializado en costura femenina, confecciona alrededor de 16 vestidos y entre 18 y 20 ternos de mujer al mes. El trabajo artesanal se trata de hacer las prendas sobre medida, a gusto del cliente. Mi trabajo yo corto individualmente cada prenda. El carisma y la habilidad de Doña Consuelo le han permitido incrementar su clientela y reconocimiento, motivo por el cual fue la diseñadora escogida por la ministra de Turismo, Sandra Naranjo, para la elaboración del traje que lució en la gala de los World Travel Awards, celebrada en Quito el 9 de agosto. Para mí mi profesión es mi vida, porque yo me pongo a pensar, si yo no hubiese sabido, yo no hubiese ejercido esta profesión, ¿qué hubiese sido de mí? Esta artesana ecuatoriana es un claro ejemplo de la gente emprendedora que aporta al desarrollo de nuestro hermoso país. Ecuador, potencia turística.